Y todo el mundo hablaba, hablaban sin parar entre ellos, hablaban pisándose las palabras, alzando la voz cual cortijero y protector, hablaban con la insana justificación de la verdad infinita, hablaban, hablaban pero nadie escuchaba, nadie oía nada porque nadie quería comprender que oír, oír es saber escuchar. Así que anduve, anduve toda la mañana buscando aquello que nadie veía, aquello que nadie quería escuchar, ¿fue? ¿Cómo lo diríamos para que fuese acorde al tema de hoy a tratar? Fue como lo que dijo don Mijaíl Tal, excampeón del mundo de ajedrez, hay dos clases de sacrificios, los correctos y los míos. Y es evidente que yo escogí los míos, ¿por qué? Bueno, porque donde alguien veía desolación, yo veía historia, porque donde veían la razón eterna, invariable, incuestionable, yo veía oportunidad, porque donde veían insatisfacción, yo, bueno, yo veía aprendizaje y constancia, pues como decía don Willem Stennis, el peón es el más importante instrumento de la victoria. Así es, peones, pues esos somos, ¿no? Peones en este gran tablero que es el mundo. Así que, cuando veas una buena jugada, trata de pensar en una mejor. Así que, bueno, eso lo dijo mi compañero Lasker, pues eso hice, calculé mi propia partida de ajedrez, creyendo lo que decía don Frank Malsar, que un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Y yo lo tenía. No sabía si era bueno o malo, pero mi plan ya le había quitado la hojarasca al tablero. Y no me interesaban si los que hablaban sin parar, o los que hablaban pisándose las palabras o alzando la voz, o los que hablaban con la insana justificación de la verdad infinita. ¿Les importaba? Pues yo. Yo era el único dueño de mi partida. Yo. Yo movía mis alfiles, mis torres, mis caballos, mis peones como yo quería. Y eso, bueno, esos, esos sí escuchaban. Escuchaban sin parar, sin pisarse en las palabras. Escuchaban sin alzar la voz. Escuchaban sin la insana justificación de la verdad infinita. Buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla es Rafael Montaño García. Y no olviden, queridos amigos, que en quien no asume un riesgo jamás ganará una partida. Bienvenidos a Café de Levante. Así que, así es, bienvenidos a Café de Levante. Y para esta segunda singladura, para este segundo programa, yo ya tengo preparado mi tablero. Hemos sacado nuestros alfiles, nuestros peones, nuestros caballos. Para esa jugada, para esta mano, nada mejor que presentar a mi invitado de tertulia de esta noche, que es Daniel Escobar Domínguez. Es profesor de ajedrez y presidente del club Chama, de ajedrez de Sanlúcar de Barrameda. Daniel, buenas noches y bienvenidos a Café de Levante. Hola, buenas noches, Rafa. Bueno, Daniel, nosotros ya habíamos tocado el tema del ajedrez en otras ocasiones y siempre me ha llamado muchísimo la atención que, bueno, ¿cómo se llega a tener tanto tiempo para dedicarle al ajedrez? ¿Por qué te llama tanto dedicarle tanto tiempo a la práctica y a la divulgación del ajedrez, Daniel? Porque, hombre, la verdad es que para mí el ajedrez es una parte fundamental de mi vida. Tuve la suerte, por decir una forma, de que mi padre era el gran aficionado al ajedrez. Lo he contado alguna otra vez, mi padre es ciego, entonces él tenía un tablero de ajedrez en el cual las piezas no son como las que tenemos aquí presentes, sino son piezas que se incrustaba en el tablero con una pequeña, digamos, pequeñita cosa que tú ponías dentro de un agujerito que había y te cago las piezas quietas para que ellos pudieran tocar las piezas. Y me llamaba tanto la atención de pequeño que tanto mi hermano mayor, David, como yo tuvimos bastante afición a este juego gracias a mi padre. Y poco a poco me fui aficionando y, bueno, para mí el ajedrez ha sido la parte tan importante de mi vida porque me ha enseñado muchísimas cosas que yo valoro muchísimo. Por ejemplo, tener un poquito de paciencia, saber organizarme, tener creatividad para buscarme la vida, tener mejor memoria, mejor concentración, tal vez que las personas más o menos que no están habituadas a hablar al ajedrez. Y sobre todo que para mí el ajedrez es una cosa que yo dividiría en tres partes. La parte deportiva del ajedrez, porque aflicamos un deporte en donde hay una competición en que tú tienes que ganar a tu rival de la mejor manera que tú puedas. Para mí también es un arte, la verdad que es un arte. Para nosotros es como los futboleros, por ejemplo, cuando ven un gol de esto espectacular, un regate bonito, lo sentimos prácticamente una gran jugada con esa profundidad que tienen los grandes maestros de hoy en día. Nos encanta esa cosa y también considero que es una parte social y educativa, que es la parte que últimamente yo estoy más enfocado, la parte de las mejoras cognitivas y las mejoras sociales que los que practicamos el ajedrez. Porque vemos que en tu titulación deportiva, Dani, no solamente tocas el tema de entrenador, ábrito, tocas organizador. ¿Cómo llegas a tocar todos esos escalafones en este deporte? Lo normal es empezar siendo jugador. Tú empiezas siendo jugador, te aficionas y vas a los campeonatos. Tuve la suerte de que quedé muy pequeñito, se metió más o menos bastante bien en los campeonatos. Fui campeón provincial con muy pequeñita edad, después batí algunos récords de precocidad, que gracias a todos algunos alumnos míos lo han batido ahora. Y después uno va necesitando otro tipo de cosas de formación. Por ejemplo, con 16 años tuve ya como la curiosidad de cómo me enseñaban a mí, cómo yo podía transmitir esas enseñanzas. Entonces fui empezando a hacer el monitor, digamos básico, monitor provincial, policial, una zona de solo de tu provincia, después entrenador andaluz, después nacional y bueno, ahora ya soy internacional también, entrenador. De jugada también tuve la posibilidad de llegar a un ranking que me permitió ser también entrenador, jugador internacional. Después de los abiertos ya vino por la parte, digamos, ya que empezas a organizar torneos para tus alumnos, para organizar también otro tipo de actividades para la gente. Y lo mismo, estoy haciendo algunos pequeños exámenes hasta que, bueno, también tengo la titulación internacional. Y bueno, al final aguda prácticamente todo lo que se puede hacer en ajedrez. Organizo torneos, arbitro torneos, aunque poco, es la parte que menos me gusta. Y después de entrenador hago muchísimo y de jugador pues ayuda a mi club a competir los que ato a Andalucía y que a otros de España, que los que ato por equipos. Individualmente hace nueve años concretamente que no juego ningún torneo, la verdad, ningún torneo individual, porque estoy muy dedicado a otras facetas del ajedrez. En esa faceta, Daniel, ¿en cuál te sientes más cómodo? Bueno, sin ninguna duda, de profesor de ajedrez. Es poder transmitir lo que yo siento con el ajedrez, eso no... Para mí no hay palabra, la verdad es que es la parte que más me gusta. Porque puedo transmitir, van muy valores, que yo creo que es muy importante, como hemos contado antes, por ejemplo, también el cálculo, una cosa que es fundamental en el ajedrez. Como tú ves los niños, cómo son capaces de calcular hacia adelante, jugadas. Cómo los niños son capaces de mantener una posición, una postura de concentración. Cómo se les mejora la memoria. Cómo necesitamos trucos para memorizar más rápidos. Esa parte de la satisfacción personal me llena mucho más que de árbitro, de jugador o incluso de directivo, que también estoy en la parte directiva ahora. En la parte directiva, ¿qué función estás ocupada? Bueno, sabemos que eres director, pero ¿cómo es ser director de... Bueno, en este caso, llevando el ajedrez por bandera? Pues al final es cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a tener algunas ambiciones, digamos no ambiciones, sino una manera de que poder, cómo puedo mejor ayudar a las personas. Pues con el presidente de la Federación Andaluza, Ricardo Montecatine, con el presidente de la Federación Española, vieron mi trabajo, vieron cómo lo hacía y la gran inquietud que tenía. Y estoy colaborando con ellos como director escolar de la Federación Andaluza y la Federación Española. El objetivo es ayudar a otras personas que tengan la misma inquietud que tú para que, digamos, lo tengan un poquito más fácil. Cómo hablar con los ayuntamientos, cómo se pueden crear escuelas, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mis asignaturas, cómo puedo utilizar el ajedrez dentro de los colegios, como herramienta educativa y toda la parte, digamos, que se pueda ayudar. Y de hecho, ahora también soy vicepresidente de la Federación Andaluza para poder ayudar y colaborar en otros ámbitos del ajedrez, como a los monitores, cómo se forman los monitores, poder hablar con las instituciones públicas con más rango. Estamos haciendo un proyecto con la Junta Andalucía muy bonito, algunos proyectos sociales en colegios, digamos, con dificultades, colegios, digamos, que los niños, por alguna forma, no tienen padres, tienen padres tocaditos, ese tipo de cosas. Y tengo varios monitores que son especialistas en estos temas, que están yendo a estos colegios y estamos haciendo un proyecto también muy bonito en estos ámbitos también. Daniel, ¿goza de buena salud el ajedrez aquí en Sanlúcar? Yo creo que sí, la verdad. Tenemos un club que en septiembre de este año 2015 vamos a cumplir menos que 30 años. Tenemos un grupo de socios bastante grande, una escuela que tiene mucha vida, tenemos varios monitores dando clases por todos lados, hemos hecho proyectos dentro de los colegios, hemos hablado con los colegios a través de educación y hemos hecho, digamos, jornadas de tramitar cosas muy educativas para los chicos y hacemos todas las parties. Y ahora, justo en estos meses de verano, que hacemos ahora los meses de verano, hacemos torneos en la Plaza de la Victoria, vamos a hacer una exhibición después en la calle Ancha y después hacemos el torneo internacional, que encima nos han concedido el Campeon de Lucía de Javier Rápido el 1 de agosto en la Casa de la Uventud, con un sitio magnífico que está ahora muy reformado y que me hemos situado debajo de Guía, de una zona que nosotros vamos a educar, es bastante tan bonita, que hacemos una parada de dos horas y media para que la gente pueda disfrutar de la comida de ese lugar, que es fantástica y que mucha gente solo viene para comer. Miren que es como escuce al torneo y después vienen a comer y es fantástico para nosotros, la verdad. Daniel, ¿cómo piensas que puede pensar un chico que tiene como profesor una materia como el ajedrez, que ya poco a poco se está instaurando? Hemos visto algunos artículos en empresas hace poco en el mundo, en el país, que ya se estaban instaurando la asignatura de ajedrez en muchos centros escolares. Pues los chicos se lo pasan también en la clase de ajedrez que para ellos es una asignatura, digamos, buena para ellos porque ten en cuenta que también le decimos mucho a los chicos, no se hace que no olviden que son niños, entonces trabajamos con matemáticas, en lengua, le exigimos que estén concentrados, en science, en inglés, que el niño no pierda contracción, que se comporte bien, pero los chicos son niños, al fin y al cabo las asignaturas como educación física, ese tipo de cosas son muy necesarias porque los niños se tienen que formar en todo tipo de cosas. Claro que pasa, cuando llegan a mi clase, se las hacemos bastante lúdicas, porque la mejor forma que yo considero es que los niños aprendan divirtiéndose. Entonces hacemos juegos cooperativos, hacemos juegos de que ellos se sientan importantes, hacemos juegos que a veces metemos incluso el azar para que ellos no siempre ganen los mismos, sino también puedan ganar otros, y le hacemos una clase muy bastante buena y ellos lo tienen como muy, como explicarlo, muy acimito de que es su asignatura, que yo soy profesor de ajedrez y que ellos van a una clase a pasárselo bien y también a aprender y que ellos mismos también después ven como mejoran su memoria, ven su concentración y dicen, pues allí me acuerdo del truco que me hiciste el año para aprenderme en mi tema. Y eso de la satisfacción es enorme. ¿Desde qué edad se puede ya empezar a trabajar con un chico con el juego del ajedrez? Hay discutido mucho los especialistas, pero lo que tenemos claro es que la edad infantil, es decir, 3, 4 y 5 años, es una edad bastante buena para conocer el ajedrez. Entonces utilizamos herramientas como tableros gigantes, tableros gigantes, piezas grandes, en el que los chicos se lo pasan un montón de bien haciendo, por ejemplo, las columnas y se ponen una detrás de otra, las diagonales, el salto del caballo, vamos a ocultar todas las casillas blancas y vamos metiendo conceptos que le van a servir para otro tipo de cosas. Con 5 años fácilmente el niño aprende el aumento de las piezas, 5 o 6 años, y más o menos cuando llegan al segundo primario, a 7 o 8 años, es cuando ellos ya entienden lo que es realmente el ajedrez, el concepto de jaque mate, el concepto de jugar ilegal, ese tipo de conceptos básicos que ya los niños empiezan a entender y empiezan a aprovechar las herramientas que pueden utilizar con ellos, con técnica, táctica y sobre todo los trucos, digamos, que se pueden enseñar para otras asignaturas, porque nunca olvidamos que el ajedrez educativo es relacionar ajedrez o hacerlo transversal con otras asignaturas. Podríamos decir que el ajedrez, propiamente dicho, está muy arraigado a la mente, a la psicología, o sea, que puede ir de la mano con otras... Prácticamente con casi cualquier asignatura, la verdad, tenemos ejercicios de ajedrez y lengua, por ejemplo, uno muy sencillo, una historia del ajedrez con las piezas, un cuento, una historia con las piezas del ajedrez, con las matemáticas, las piezas del ajedrez, el peón, la torre, el caballo, cada uno tiene su valor relativo, ¿vale? Tienes una puntuación, por ejemplo, el peón vale uno, el caballo tres, la torre cinco, por ejemplo, y se puede hacer un juego matemático de multiplicar, rechar, dividir. Después tenemos algunos juegos también, por ejemplo, de temas en inglés, le ponemos algunos juegos en inglés y los niños tienen que traducirlos o buscar palabras. Después, por ejemplo, uno que les gusta mucho a los niños es que le ponemos debajo de las piezas algunos papelitos y ellos cuando comen esa pieza van cogiendo, por ejemplo, un artículo, después cogen otra pieza capturada y cogen, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, después un verbo y después un adjetivo. Venga, por ahí tienes que decir la frase, la mejor frase por la que gana la partida y esa emoción de comer, dónde echar lo que puedo comer, dónde echar el verbo, ese tipo de cosas, eso también lo hace yo divertido y relacionamos muchas cosas al ajedrez con muchas asignaturas. Porque, ¿cómo se estructura una clase, o sea, una asignatura de ajedrez en un instituto o en un colección? ¿Cómo es estructurada? ¿Cómo se basa esa clase? Pues más o menos como todas las clases, la verdad, intentamos, yo intento que las clases estén típicos magistrales echa desde que el profesor sale a colatice y eso y bueno, yo eso intento hacerlo bastante poco, la verdad. Alguna especie de pequeño introducción de la clase, unos 5 o 10 minutos de explicar, por ejemplo, vamos a explicar, por ejemplo, los jaques, jaques, atacar al rey, ¿vale? De una forma. Y hoy vamos a hacer este tipo de juegos, entonces después los uno por parejas o por grupos, dependiendo del ejercicio que vayamos a hacer y actualizamos también las pantallas interactivas, estamos muy relacionadas con la informática porque se puede jugar, tener más suerte de poder jugar con una persona que está en Estados Unidos, Francia, Alemania y estamos aquí en San Lucas, es una ventaja que no tiene otro deporte, ¿verdad? Pero la nuestra si no lo permite, entonces ese tipo de cosas, ellos ya tienen unos, digamos, parámetros de cómo se tienen que comportar, tenemos el volumen de ajedrez, por ejemplo, que es una cosa que el niño y mis compañeros me dicen, ¿cómo consigue que la clase esté totalmente callada? El volumen de ajedrez es simplemente que los campeonatos no se puede hablar ni las partidas, evidentemente, y el volumen es tú puedes hablar conmigo en este volumen. Entonces eso, para ellos, para los niños pequeños, es como un juego entre ellos y mantenemos la clase en un respeto absoluto. Después tenemos otra cosa que no se puede emplear nunca, es también otra cosa que tenemos, tiene que hacer el respeto, voy a ayudarte a ti y tú me ayudas a mí y también tenemos cómo los colaboradores en la clase, entonces, los chicos a veces destacan más, ellos son capaces de enseñar mejor que el profesor. Es una cosa que a los profesores nos cuesta mucho trabajo enseñar, pero reconocer, por decir una forma, por ejemplo, estoy seguro que cuando yo explico en general, de los 25 alumnos que tenemos en la clase, 8 o 10 no me han entendido perfectamente lo que he querido decir, pero cuando lo hacemos el trabajo cooperativo, unimos 3 o 4 niños y hacemos el juego, por ejemplo, 1, 2, 4, que significa, muy sencillo, el 1 es que hacemos un ejercicio, 4 personas, estamos en nuestro grupo, pues yo hago el ejercicio solo, tú lo haces solo y los 2 compañeros solos. Después damos 2 minutos para que tú y yo nos pongamos de acuerdo y los otros 2 de acuerdo y aprendemos y repasamos lo que tú has visto y lo que yo he visto y después 4, los 4 decimos los ejercicios, que es la solución que le ha dicho tú, que ha dicho el compañero y entre nosotros, los 4, nos retroalimentamos del aprendizaje y esas clases son muy buenas y les sirve después para todos, para la sainz, lengua, matemáticas, para todos. Porque, Daniel, existe esa competición, esa rivalidad en el ajedrez como vemos en otros deportes que incluye... A ver, la rivalidad siempre existe, somos humanos y todo quiere ser el mejor de la clase, ese día que todo el mundo quiere hacer tal ejercicio, todo el mundo levanta la mano por ser el que lo ha dicho más rápido, pero lo que intentamos enseñar en la clase de ajedrez como herramienta, lo que más intentamos evidentemente es que los niños fomentemos un poco la cooperación entre ellos, no la competitividad. ¿Que habrá competiciones? Por supuesto, porque al final hacemos grupos de 4 o 5 en la clase y lo que queremos que todo el mundo hace es lo mejor posible. Yo he sacado 5 puntos, tú 8 puntos, pero que en realidad al final lo que hacemos es que valoramos otro tipo de aspectos, el buen comportamiento, el que se han respetado uno al otro, ese tipo de cosas y al final creemos que la clase sea muy interesante. Daniel, ¿está usted ahora la clase de ajedrez propiamente dicha en Sanlúcar? Dentro de un colegio ahora mismo no existe, estamos haciendo proyectos, tenemos profesores a los cuales hemos formado ya y están haciendo ellos mismos los mismos proyectos porque te encuentras que al trabajar en un colegio público tienes que tener tu oposición aprobada, no puede entrar un externo. Se puede hacer alguna clase de proyectos pero difícilmente te lo van a colaborar económicamente. y entonces el aula-aula existe en el club de ajedrez donde tenemos hablamos con los colegios que nos remiten a los alumnos tanto niños con dificultades en académica como niños que destacan o niños que les gustan, tenemos niños de todo tipo y hacemos grupos de trabajo con niños para mejorar sus capacidades, otros niños que van a competir o otros niños que van a disfrutar de las ajedrez que también es una parte importante. ¿Qué tiempo podemos tener estimado para poder tener esa materia ya como una asignatura? O sea, su padre cuando vaya a recoger las notas que vea que en la clase de ajedrez su hijo ha desarrollado más su inteligencia o menos porque es una manera de desarrollar la inteligencia evidentemente. Uno de los trabajos que estamos haciendo es, hablando con la Junta de Andalucía y uno de los proyectos que queremos hacer es que nos permitan hacer que Andalucía sea pionera en el proyecto de ajedrez educativo. Tenemos un colegio en el cual yo trabajo, la UDEL Altio School que en el cual llevamos ya 13 años metiendo la asignatura como la asignatura de ajedrez. Los resultados lo están haciendo exquisitos, la verdad están yendo bastante bueno. Los chicos la aceptación es bastante grande, los padres también lo tienen aceptado, los mis compañeros que al principio lo veían ajedrez, bueno, ¿cómo vas a dar ajedrez en un colegio? Lo tienen muy asimilado y además que ellos ven que los niños están contentos de la clase y que los niños van a disfrutar de su clase y la verdad es que yo espero que de aquí a cinco años haya por lo menos varios colegios a nivel en todos los pueblos de cada ciudad haya como mínimo uno o dos colegios que tengan ya el ajedrez y después los demás colegios vayan a poquito acopiando ese sistema para que exista el ajedrez en todos los colegios de Andalucía. ¿Tenemos algún precedente por ejemplo en la provincia de Cádiz? En la provincia de Cádiz tenemos ya el colegio de Chipiona, el Cristo, que le dicen el Cristo, el Cristo y el Misericurioso, ya hemos formado a todos los profesores del Chipiona y ya han metido el ajedrez como proyecto educativo y también en el colegio de Serafina Andrade de Chiclana lleva ya tres cursos el ajedrez como asignatura es decir, que ya hay dos colegios con los cuales están instalados y sé que conozco varios más pero no como asignatura para todos los chicos sino solo para primosecundaria o para tercera primaria este tipo de cosas que se está atendiendo poquito a poco. Quizás esa clase impartida en un instituto con chicos de 18 o 20 años puede ser muy provechoso, ¿verdad? Puede ser provechoso para todas las edades la verdad es que siempre me han preguntado ¿en qué edad es mejor? En todas para las personas mayores para prevenir por ejemplo deficiencias seniles por ejemplo Alzheimer y este tipo de cosas que desgraciadamente es una enfermedad que nos está atacando mucho a nuestra ciudadanía ahora porque vivimos más años y por ejemplo para los chicos digamos de secundaria la parte digamos de educación para ellos el chico por ejemplo que tiene dificultades en el comportamiento de la clase y este tipo de cosas que está trabajando mucho y creemos que va a funcionar muy bien porque los proyectos que estamos haciendo por ejemplo en Málaga en dos colegios que estamos haciendo uno en Jaén y uno en Sevilla nos está yendo resultados espectaculares y la Junta a través de los proyectos sociales nos está pidiendo mucho que ese proyecto lo extendamos también Bueno pues nosotros vamos a pasar a nuestro descanso vamos a ver unos anuncios publicitarios y volvemos en unos minutitos aquí a Café de Levante pues nosotros seguimos en Café de Levante aquí en Costa Noroeste y con nosotros en esta tarde de Tertulia Veraniega tenemos a Daniel Escobar Domínguez que estaba hablándonos de toda esa trayectoria alrededor del ajedrez del tablero de ajedrez ya no solo profesor de ajedrez como nos estabas contando antes de marcharnos a publicidad Daniel sino que también formas presidente del club Xamas de Sanlúcar de Barrameda si no quiero equivocarme desde el año 1998 Correcto Rafa llevo nada más y nada menos que 17 años siendo presidente la verdad era un niño cuando aparte antes me hice cargo del club porque hubo el anterior presidente de Félix Palma que estaba en nuestro club y sigue en nuestro club por supuesto al cual yo tengo súper cariño y Daniel León que era la otra persona que me introdujo a mí en el club de ajedrez fueron los que atrás de mi padre que fue uno de los fundadores me dijeron venga vente al club y vete a competir ayúdanos a pronunciar nuestro deporte y ellos me ayudaron a mí a todo porque la verdad es que le tengo un cariño especial y bueno y en el 98 pues ya decidimos hacer un nuevo impulso al ajedrez y desde entonces ya soy presidente Dani ¿es la primera institución ajedrecística de Sanlúcar? Bueno como club formal efectivamente somos la primera institución el primer club de ajedrez que existe en Sanlúcar de Barrameda lo que sí es verdad es que existía en el círculo de artesanos Félix Palma con Daniel tenían una especie de club más o menos no era club de ajedrez sanluqueño pero sí era el círculo artesano de Sanlúcar que competía a los cuatro provinciales entonces ellos mismos fueron los que decidieron crear el club de ajedrez con unos fundadores como por ejemplo con mi padre Daniel León Félix Palma creo que te voy a recordar también Peinado que está trabajando por ejemplo en el colegio de la Wendy y tres o cuatro personas más bueno Hilario también va a acordar ahora de él varias personas más y entonces esa animación que tenía en el círculo artesanos y la creación del Open de Sanlúcar que ahora va a cumplir 29 años este 1 de agosto entre ellos ya dijeron que vamos a un club que ya tenga todas las ramas tanto escuelas como digamos competiciones como otras partes sociales que utilizamos ¿cómo está formado ese organigrama? o sea ¿qué podemos encontrar en el club desde que entramos? ¿qué finalidad? ¿qué proyecto? bueno lo tenemos evidentemente hay una directiva en la cual yo soy presidente después está Daniel Martín que es el secretario y después tenemos varios vocales de educación por ejemplo Jorge Pérez Fernando Romero que nos ayuda a torneos Julio también nos ayuda ahí y tenemos a varias personas que trabajan con nosotros lo tenemos dividido como la parte digamos escuela es una de las partes más importantes que tenemos después tenemos la parte competitiva tenemos campeonato durante todo el año empezamos digamos desde octubre finales de septiembre a octubre perdón hasta diciembre campeonatos por equipos que competimos entonces todos los clubes tenemos equipos escolares equipos de equipo C el equipo B y el equipo A que compiten en varias categorías a nivel andaluz y provincial después tenemos los proyectos sociales en que hacemos algunos proyectos de nivel como comentaba antes un poquito de proyectos sociales con depresión al Alzheimer hemos hecho algunos proyectos digamos con gente con dificultades este tipo de cosas también lo trabajamos y bueno hacemos proyectos de todo tipo que puede hacer un club deportivo y social como es el nuestro quien quiera acercarse a vuestro club Dani ¿cómo lo puedo hacer? ¿dónde estáis ubicados? bueno la sede está en la cuesta de Belén es decir la que se llama calle Bretones esa calle concretamente que está antes de subir la cuesta de Belén en justa en frente a la farmacia llevamos ahí desde el año 98 concretamente esta es la primera planta y bueno la manera más sencilla es los horarios que tenemos que en invierno son lunes, miércoles y jueves desde ahí a no sé a nueve y media a diez y media es que depende del día porque depende del entrenamiento que hacemos ese tipo de cosas y después lo más fácil es a través del Facebook buscar Club Ajedrez Chamás en el Facebook te ponemos muchísima información y por supuesto si no puedes estar contando conmigo en mi correo es muy sencillo mi nombre Daniel Escobar arroba ajedrez gaditano ajedrez gaditano con la G evidentemente punto com y hay toda la información que tú quieras te lo puedo decir donde quedamos donde quedamos etc en tu en tu carrera en tu en tu historial evidentemente tienes innumerables conferencias a tus espaldas pero si me ha llamado mucho la atención esas casadas en países sudamericanos en México y en Honduras ¿me puedes explicar cómo termina un saluqueño hablando de ajedrez en México y en Honduras Daniel? la verdad es que ya está difícil de explicarlo pero el tema del proyecto de Honduras fue los países sudadesarrollados tienen un acuerdo con digamos países desarrollados como España entonces ellos curiosamente llevan varios años pidiendo un profesor de ajedrez curiosamente otra gente pide que le pide otro tipo de proyectos y Honduras estaba muy vamos que querían que fuéramos ahí un profesor de ajedrez entonces cuando me hice director de la escuela en el año 2009 el presidente de la expresión española le dijo ahora vamos a hablar con el concurso con el turismo de deporte y con la parte digamos de España que se encarga de extranjeros y este tipo de proyectos y te vamos a mandar allí durante una semana el viaje no lo recomiendo son un montón de horas no quiero enrique 16-17 horas porque aquí llega primero pase por México México-Honduras después llega la capital que no llega la capital de San Pedro de Sura que es el aeropuerto internacional y después llega a Tegucigalpa y ahí me recuerdo el presidente de la fracción hondureña y entonces lo que hice el proyecto allí fue enseñar todo cómo empezar desde abajo el atleta escolar y sobre todo la parte educativa social porque es un país que tiene unos índices de mortalidad increíbles de criminalidad brutal sí, brutal prácticamente se murió una persona asesinan a una persona cada 10-15 minutos es una barbaridad parece mentira pero que en una hora ya han matado a 4-5 personas y entonces yo no me sentí mal pero reconozco que fue un país que vi cosas que no había hecho en España ni mucho menos pero no puedo verlo y después el proyecto de México fue increíble porque se hizo el mayor evento mundial que es la Universidad de la UNAM Universidad Nacional de México que hizo el mayor proyecto mundial de ajedrez de conferencias de todo relacionado con ajedrez cine y ajedrez teatro y ajedrez arte y ajedrez todo y se buscó a los mejores del mundo en cada parte mi parte fue la conferencia de educación ajedrez y educación y también tuve la oportunidad de conocer a Carpo Carparó que bueno que para mí son ídolos y en España es muy conocido por el mundial de los 87 y de todo entonces pues me llamaron como digamos uno de los ponentes a nivel mundial para este tipo de conferencias y la última que ha ido a México que ha sido hace poco en octubre noviembre ha ido a México otra vez ha sido porque la Fundación Casparo que tiene sede en todos los continentes está intentando hacer el proyecto de ajedrez y educación por todos lados entonces estamos formando a docentes en México también hemos formado a docentes en varias zonas de México a través de la Universidad de México a través de Educación de México y hemos formado a unos 3.500 docentes en México que ya a día de hoy están expandiendo el proyecto de ajedrez de educación en México concretamente ¿qué diferencias educativas en este caso hablando de las que 3 podemos encontrar entre España y México? bueno aunque nuestros alumnos sean malos como nosotros debemos decir que todos los profesores nos quejamos de nuestros alumnos que hablan mucho que se comportan mal que son muy revoltosos no tiene nada que ver con lo que tenemos en México desgraciadamente primero el asentismo es bastante grande en muchas zonas de México sobre todo la zona más alejada también Honduras la verdad es bastante grande de hecho es obligatorio hasta los 12 años en España hasta los 16 años y después el problema es del comportamiento la verdad en una de las partes aunque los mexicanos son súper educados súper educados son increíblemente todo lo que tú decís de ellos de deportar bien entre ellos mismos no se llevan tan bien la verdad y sobre todo la zona con fronteras eso aparte con el tema de droga eso es bastante bastante delicado y está intentando a través del ajedrez y de otros proyectos sociales que nosotros por supuesto con el ajedrez intentar unir a México que aunque son muchísimas personas y sobre todo la zona más competitiva intentar ayudar en los proyectos entonces la diferencia mayor es el comportamiento en los alumnos la verdad ¿qué te traes de allí Daniel? bueno las experiencias son muy buenas el trato magnífico y después el estar digamos con la élite de tu trabajo es fantástico lo que le gustaría a todo el mundo a todo el mundo le gustaría estar en el Real Madrid porque tú aprendes de tus compañeros tuve la suerte de estar con gente como Adrián Zarazar de Colombia con Jago Erizar de Uruguay con Jauregui de Argentina con los mismos mexicanos con los hermanos Ferriz y todos ellos tienen un método de trabajo prácticamente parecido al que yo hago muy parecido pero todo tiene su pequeña cosa entonces al final tú tienes tu característica propia yo tengo la mía pero al final te enseña un juego que tú te van bien en tu colegio yo te enseño a ti nos hemos pasado material nos hemos pasado libros y estamos ahí la verdad que que la experiencia profesional fantástica y personal increíble de los viajes que más los dos veces a México más el viaje a Honduras ha sido increíble después el trato que han tenido conmigo me mandan correo de presentaciones no sé todavía tengo contacto con alguno de ellos con incluso uno de los niños que es de nueve años que además que no estoy muy curioso porque el niño no iba al colegio porque el padre era chiclero chiclero es el típico puesto que tú tienes que vende chicle gusanito para los niños entonces lo tenía en la universidad entonces como yo fui a la universidad de Honduras el chico pues claro se aburría entonces el padre le enseñó a jugar a la edad coincidiendo que yo fui a la universidad todo era en chico universitario y el niño me dice yo puedo asistir a tus clases un niño de nueve años con gente de 18, 20, 25 años incluso en la universidad porque bueno algunos llevan varios años y ese niño tiene una amistad con él increíble porque lo lo ha localizado a través de la selección de Honduras y hoy en día tiene 15 años porque hace 5 o 6 años que fui a Honduras y sigue jugando al ajedrez de los mejores chicos de Honduras y él ya es profesor de ajedrez como otros niños entonces es una cosa que un niño que nunca ha ido al colegio es que sea profesor un poco ahí es raro y su objetivo es el profesor de ajedrez mejorar lo suficiente para que él pueda extender el proyecto en Honduras la verdad Daniel a nivel europeo tenemos también un buen nivel a gestesístico Europa es la potencia mundial excepto los chinos la verdad es que China está ahora la ha dado por nuestro deporte también China parece que quiere gobernar el mundo en todos los deportes pero Europa por ejemplo con Rusia Rusia siempre ha sido la mayor potencia países como Armenia que tiene metido el ajedrez y para ello por ejemplo ganaron las olimpiadas el ajedrez que hay una olimpiada aparte de la específica ellos salieron en la tele fueron como cuando nosotros fuimos campeones del mundo en fútbol pues ellos cuando fueron campeones olímpicos y mundiales lo recibieron la tele allí tras las calles en un autobús abierto esto fue increíble para ellos pues entonces Rusia Armenia Francia Alemania Inglaterra la verdad es que por ejemplo España España está entre 10 menos del mundo así que no pensamos que España España es un top 10 mundial lo que pasa es que conseguir medallas tiene a 3 o 4 que es que es algo invencible entonces llega un momento que nos mantenemos bajamos al 8 bajamos al 7 al 9 estamos siempre peleando por medallas pero Daniel ¿cómo llegas a ser los rusos tan potentes jugando al ajedrez? porque el sistema que tiene es el mejor sistema del mundo simplemente desde pequeño quizás ellos tienen que estar ahora prácticamente en varios cursos de primaria entonces lo más importante que tiene es lo bien que están coordinados a nivel de clubes los clubes cuando tienen chicos destacados tienen varios pasos entonces iniciación pues tenemos varias zonas de iniciación muchísimos una base pirámideal una base tenemos a 5.000 niños dándole clase por poner un ejemplo ellos muchos más después pasan al siguiente fase unos 1.000 de esos 1.000 pasa al tercer nivel unos 500 y van haciendo una especie de pirámide y los 5 o 10 mejores rusos están con los 5 o 10 mejores entrenadores rusos imagínate la fórmula nuestra es tenemos algunos chicos buenos al lugar van subiendo a nivel a nivel provincial algunos entonces no es lo mismo el sistema de coordinación que tiene ellos también pagado por la fracción rusa y el gobierno que nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda solo tipo de ayuda del ayuntamiento y este tipo de cosas Daniel cambiando un poco de tercio me imagino que uno de los momentos más bonitos que habrás vivido también fue el momento de la insignia de oro en Sanlúcar ¿no puedes comentar un poco cómo fue eso a nivel fue a nivel de grupo ¿verdad? sí fue un reconocimiento a mi club cumplíamos 25 años y Juan Marín también la alcaldesa y Lene nos llamaron por la diciendo que lo iban a reconocer y no iban a dar la insignia de oro no sé a mí se me puso no voy yo de punta la verdad porque toda la gente que tiene la insignia de oro en Sanlúcar son gente que yo admiro muchísimo la verdad y son gente saluqueño a nivel internacional incluso entonces verte allí en esa gala que tú vas a recoger el premio con tu familia con tu mejor amigo y que estuvieron allí y todas las personas importantes en Sanlúcar en el gobierno en ese momento todas las personas que fueron a verlo pues la verdad fue fantástico para nosotros un reconocimiento le agradecemos muchísimo a todas las personas que hicieron que nos lo dieron en título porque para nosotros es reconocer que es un club que llevamos muchísimos años de los clubes más veteranos de Sanlúcar y que hacemos todo lo que podemos por nuestros ciudadanos y saluqueños y la verdad es que es un premio para nosotros fundamental la verdad porque a nivel provincial mantenéis contacto con otros clubes de ajedrez Jerez El Puerto Rota existen sí sí existen muchísimos clubes a nivel provincial no sé unos 15 clubes aproximadamente y después hay muchos grupos digamos que no son clubes pero también pertenecen y la verdad es que somos un club amigo yo creo que el club Chama a nivel andaluz es un club de amigos respetamos a la gente cuando vienen a participar en nuestros campeonatos o vienen a competir contra nosotros nos tenemos invitados a desayunar que eso también es un detalle que la gente lo agradece mucho somos gente normal disfrutamos después queremos ganar por supuesto hemos sido campeón de Andalucía una vez tres o cuatro segundos nos hemos quedado muchas veces a la miel pero tenemos un club amigo que intentamos exportar y tenemos una relación con todos y ahora mismo la relación a nivel andaluz es fantástica yo creo que de los mejores clubes tengo muchos clubes amigos por ejemplo Roqueta que me llevo muy bien con ellos me llevo muy bien con Estepona nos llevo muy bien con los clubes sevillanos y a nivel provincial con El Puerto con Jerez prácticamente son amigos prácticamente de los presidentes y de hecho me voy con ellos a tomar, a comer a quedar con ellos y la verdad es que la relación es muy buena la verdad Bueno Daniel ¿qué nuevos proyectos tienes para este bueno este restante del 2015? ¿algunos sueños? ¿algo por conseguir? Bueno proyectos tengo muchísimos la verdad a nivel de la Aferración Andaluza empiezo por arriba es que meter el ajedrez contra el más colegio posible mejor que extender el proyecto educativo lo más próximo posible a nivel del club competitivamente me gustaría volver a ganar el campeón de Andalucía y que los chicos sigan mejorando y tengamos más títulos potenciales andalucía y nacionales para ellos porque también ellos le hacen una gran ilusión ser campeón de Cádiz campeón andaluz o como el chico que tuvimos campeón de España después del proyecto tenemos algunos acuerdos con educación en San Lucas y también concretamente de San Lucas porque lo quiero hacer porque soy sanlucaño y me gustaría que fuera pionero que San Lucas fuera uno de los proyectos pioneros de que educación metiera el ajedrez como asignatura sino en todos los colegios y en los máximos posibles y tengo algunos acuerdos con algunos colegios como la SAE y en algunos otros sitios que bueno prefiero no adelantarlo ¿vale? porque hasta que no te cierres no quiero adelantar ningún tema después a nivel personal tengo que hacer mi libro que llevo prometiendo lo que lo voy a hacer ya tengo bastante avanzado tengo la figura ya ya tengo un compañero que me ha ayudado a hacer el el la dibujo digamos de las piezas pero más a la etapa para niños este tipo de figuras ¿no? en 2D no en 3D porque en 3D lo vemos aquí ¿no? después queremos quiero que Sanluca sea referencia a nivel andaluz del ajedrez educativo y a partir de aquí extenderlo lo máximo posible y me gusta también hacer proyectos internacionales tengo algún proyecto en México en Panamá también ya posible y también con las universidades estamos intentando llegar a un acuerdo con educación con meter la asignatura del ajedrez para los futuros profesores hayan dado ajedrez ya en sus universidades con la Universidad de Cádiz con la Universidad de Sevilla como por todas las universidades y a nivel nacional pues que el ajedrez sea reconocido y salga más en los medios por ejemplo te agradezco que nos dé la oportunidad de publicitar nuestro deporte porque desgraciadamente muchas veces salimos poquito en las noticias es muy interesante ya lo hemos hablado alguna otra vez a mí me parece muy interesante el trabajo que haces porque sí es verdad que estamos viviendo una época un poco convulsa incluso en la educación estas nuevas pautas que estáis llevando en el ajedrez es muy interesante además verlo desde pequeño y me imagino Daniel y volviendo quizás a la primera parte del programa que será una satisfacción como vas viendo como se va la capacidad del crío del chico que estás enseñando poco a poco vas adquiriendo valores diferentes gracias a una afición a tu afición al ajedrez para mí por ejemplo en el colegio donde trabajo que el proyecto ya cumple 14 cursos el año que viene empezando el curso 14 ya están acabando alumnos que empezaron conmigo con 5 años entonces tú has visto la vida de ellos desde 5 años hasta 18 que tienen ahora 17-18 que se acaba segundo bachillerato y para mí que hayan aprendido yo los veo ahora y tienen unos valores que me encantan de educación de con respecto por supuesto no son los míos el proyecto del colegio también está influenciado y hace muchísimo pero que me encanta que ha podido transmitir esos valores a estos chicos y viendo como le ha ayudado también a otra asignatura recuerdo Eduardo que me dijo el otro día Dani es que aprobó matemática por ti que me ha acordado de los trucos y bueno es una satisfacción personal bastante bonita la matemática si va muy arraigada ¿verdad? la matemática es la que más el cálculo es donde más te trabajas con los niños porque al final el ajedrez te está todo el día calculando te está todo el día razonando planes como lo hago como no te engaño como por aquí por allí no sé qué y bueno estamos intentando siempre hacer lo más posible ¿puede ser para él que sea poco ducho en las matemáticas una traba a acercarse a jugar al ajedrez? que va todo lo contrario lo que hacemos es que ayudarle a que entienda mejor la matemática tengo una chica en el club que ha entrado en enero ella estuvo conmigo cuando tenía 5 o 6 años ha vuelto cuando tiene 14 ahora o 14 creo que ha cumplido 15 hace poquito porque creo que cumplía en mayo y me hace un montón de gracias porque ella es súper graciosa no sé qué dice yo he vuelto porque estoy teniendo algunos problemas con matemáticas y yo sé que cuando yo era pequeño pequeñita tú me dijiste que el ajedrez el ajedrez me ayuda para las matemáticas y ahora he vuelto a ver si es verdad entonces en el paso de enero a junio que ha terminado el curso ella dice que sacó bien en matemáticas en el segundo se sacó notable y acabó con su excelente y me vino lo de la fe y me la encontré en la feria Dani que ha sacado sobre el ajedrez mi bueno satisfacción la verdad es que digo que también ayuda a las personas que tienen dificultades bueno nos quedamos Daniel con esa idea de ese libro sobre el ajedrez educativo porque irá por esa línea ¿no Daniel? totalmente el libro de ajedrez es el deporte que más libros tiene del mundo hay millones de libros de ajedrez la verdad por ejemplo en el ajedrez la apertura siciliana la apertura francesa pues lo enfocan mucho en la competición cómo mejorar cómo tratar los finales cómo tratar la parte de táctica hay muchísimas otras partes pero falta bueno hay algunos lo he visto también en México lo he visto en otros lados pero no creo que está hecho adaptado al profesor a mí me encantaría hacer un libro de eso lo estoy haciendo para que cuando tú lo leas puedas ver todas las cosas que puede mejorar con tus alumnos y los ejercicios que te puede ayudar a hacerlo porque es muy fácil decirte no el ajedrez te ayuda sí pero también los profesores necesitan que le explique los ejercicios que le van a ayudar no es lo mismo que yo me tenga que inventar mil ejercicios que yo te diga los 10 o 15 ejercicios que te viene bien cada parte para memoria para concentración para atención no es lo mismo y ese es el libro que quiero hacer que es la parte educativa que bueno que está avanzado y yo creo que en septiembre o octubre va a estar mi libro ya publicado de este año de este año es la promesa que tengo a mí mismo y me está ayudando mucho mi hermano mayor David y otro compañero de Jerez David Bautista también me está ayudando porque también vamos a hacer una página web donde haya material para poder totalmente gratuito y un proyecto de material para pantalla interactiva en el cual tú utilices el programa con el libro y puede para tus alumnos que está mucho más sencillo hay que adaptarse a los medios y nos detendremos toda la facilidad de los profesores claro pues nosotros Daniel nos vamos a quedar con ese sueño y con ese deseo de poder publicar tu libro sobre el ajedrez educativo aquí en Sanlúcar para finales de este año y que podamos por supuesto volver a Café de Levante y hablar de ese trabajo y yo espero que te hayas sentido bien que te hayas sentido a gusto en Café de Levante porque yo particularmente sigo diciendo que haces una labor y es un trabajo magnífico a mí particularmente me encanta y seguramente que a nuestros amigos que nos están viendo pues le fascinará igual te lo agradezco muchísimo la verdad estar aquí contigo eres casi un amigo prácticamente ya conocemos mucho pero la verdad es que me tratas tan bien que para mí es un placer venir aquí bueno se terminan las partidas de ajedrez con un jaque mate ¿verdad? pues sí te terminan las partidas con un jaque mate claro por supuesto bueno pues nosotros vamos a terminar nuestra partida de ajedrez hoy aquí en Café de Levante con un jaque mate por supuesto deseando que os haya os haya gustado este programa que os haya gustado nuestro invitado que hayáis disfrutado que nos acerquemos todos al ajedrez porque creo que es un es un deporte noble es algo que que nos puede volver a dar muchas satisfacciones y nosotros volvemos para la semana que viene aquí en Café de Levante ahora nos dejamos nos dejamos disfrutar con las imágenes y el trabajo literario de don Eduardo Domínguez Lobato buenas noches y por favor sean felices deteneos caballeros o quienquiera que seáis y dadme cuenta de quién sois de dónde venís a dónde vais qué es lo que en aquellas andas lleváis que según las muestras o vosotros habéis fecho o os han fecho algún desaguisado y conviene y es menester que yo lo sepa o bien para castigaros del mal que hicisteis o bien para vengaros del entuerto que os hicieron vamos deprisa respondió uno de los encamisados y está a la venta lejos y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís y picando la mula pasó delante sintióse de esta respuesta grandemente don Quijote y trabando del freno dijo deteneos y sed más bien criado y dadme cuenta de lo que os he preguntado si no conmigo sois todos en batalla era la mula asombradiza y al tomar la del freno se espantó de manera que alzándose los pies dio con su dueño por las ancas en el suelo un mozo que iba a pie viendo caer al encamisado comenzó a denostar a don Quijote el cual ya encolerizado sin esperar más enristrando su lanzón arremetió a uno de los enlutados y mal herido dio con él en tierra y revolviéndose por los demás era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante según andaba de ligero y orgulloso todos los encamisados eran gente medrosa y sin armas y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas que no parecían sino a los de las máscaras que de noche de regocijo y fiestas corren los enlutados así mismo revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas no se podían mover así que muy a salvo don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su agrado porque todos pensaron que aquel no era hombre sino diablo del infierno que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban algo de esta historia del caballero de la triste figura don Quijote de la mancha les habló Domínguez Lobato Eduardo Domínguez Lobato